e y hola hola que pasa chavales que tal como estamos bueno por aquí ando ya veis con yancha ahora cuento un poquito y vamos a continuar con nuestra serie camino al super saiyan lo primero como siempre vamos a comprar nuestras 10 cápsulas y ahora cuento ahora cuento qué ha pasado porque estoy con las dos un dos tres cuatro personajes de sala y las emociones que son agentes a la llancha vamos a cambiarlo ya discredible y barter bueno pues me parece vamos a cambiar ahora mismo estaba con yancha con camisa a la llancha con camisa que me salió el otro día y ahora vamos a poner a lancha ahora sí que sí y en el caso vamos a ver por nuevo que tenemos creí en estas imágenes y que más nos ha salido por aquí y barter los dos bueno no está mal y este igual esto ya tenemos tres colores no me salió también en goku black el yancha recono me salió unos cuantos y qué pasó porque estuve jugando el vídeo del roa tú vale lo grabé y tal pero cuando estaba editando vi que no había no no tenía audio y dije pues vaya tío así que podía haber vuelo lo puesto y haber ido comentando pero yo ya sé lo que va a pasar de las tres partiditas gané dos y en otra se desconectó la persona que estaba luchando así que bueno para hoy el objetivo ganar una ganar una son las cuatro cuatro de la mañana hace un rato de currar y la verdad que tengo las manos fresquitas y no está el cuerpo ahí a tono bueno ya habéis visto no lo habéis bueno no sé si lo habéis fijado si no darle un poquito para atrás ahí en mi ficha ya pone que soy terrícola también subí de rango ya pasé de saibaman a terrícola así que estamos un puesto más cerca de nuestro objetivo bueno es no 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 ¡Venga, tío! ¡Cómo se haciende, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo mata! ¡Qué malo, tío! A ver, ha quedado... Esto es tuyo, esto es tuyo, porque no parece que... ... a nosotros vamos a hablar muy alto. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! bueno me たが目の間でない アコサイダンさん ラッチャー ¿Qué hago? ¿Tú ves? Creo que me da bien, creo que me da bien. y sí no es algo así ¡Vamos! 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 y ya lo mato a Goku y los dejo, vale, un segundito ¡ahí va! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos ya! Venga, pues os dejo un segundito, hemos ganado hasta ahora ya estoy por aquí para ir al corte pero bueno, ya os he dicho ¡Mira! ¡Oh! ¡Ven a comprar a Wind Fury! ¡Venga, vamos ya! Pero eso que justo se despertó y que no es que se ponga una furia ni nada o sea, despertado y con mi llama ya parientamos para que le prepare el video y eso ¡No, pues ya veis, terrícola! ¡No, aquí terrícola! ¡Terícola de 15-6 victorias! Hay que ir mejorando ese ese porcentaje pero bueno la verdad que la otra al final ha estado bien, ¿eh? Mira que pintaba así regulera pero al final hemos conseguido ganar y aquí lo vamos allá y aquí lo vamos allá vamos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí me la he tenido yo! ¡Suscríbete! ¡Vamos, chaval! Me voy a cambiar de vegeta, tío Es que no me cambia, lo comentaba en el vídeo que no sé ya, ¿eh? Digo, yo sé que el peor tiene de botón madre o que sea Que no me cambia bien, tío No me hace la asistencia, mira, que sí me las marca bien ¡Vamos! Las asistencias me las marca bien, pero cuando quiero cambiar de luchador, no me las marca, tío ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Yancha, pago! ¡Oh, me las comió, macho! ¡Oh, y ahí está, eh! ¡Vamos! 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 ¡Ahí no hay mucho, eh! ¡Es como yo creo que se ha parado alguna! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Carga! ¡A debajo, tío! Bueno, pues un Goten es contra Vegetta para terminar vamos 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 bueno pues esto parece oh 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 como se ha echado el blinding a la vez me lo he echado yo bueno pues 2 de 2 uy no esta mal no esta mal vamos a por la siguiente venga, mi objetivo ya sabéis que aquí siempre hay una le han echado 3 pelitas ¿Quieres revancha o bien? venga revanchita siempre que juega revanchita es una pena que me voy a echar a veces contra el otro pero bueno no se puede no se puede ¡Aguel, Aguel! ¡Aguel, Aguel, Aguel, Aguel! ¡Oh! 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 ¡Mira, mira! ¡Que me tiene aquí arriba con la vida! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga, bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Estamos bien cambiados! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Lanchación! ¡Qué tonto! ¡Tonto! ¡Uff! ¡Venga! ¡Oh! ¡Buah! ¡Ves el paitado! ¡Ves el tanú! ¡Vamos! ¡Vamos! Así la verdad es que cambió la perspectiva Bueno, muy bueno Voy a un salvado Vamos Vamos ¿Qué ves, chuto? ¡Se la come! Bueno, pues creo que hemos ganado Bueno, pues tres machos Sí que he estado un poquito más callado Porque ya os digo, él la es tarde Estaba ahí ya Quiere tener que despertarse a puntito ya para comer Y ahora está teniendo el partido Quiero que le llegue así mucho jale No va a hacer que se espabinen Y ya sí que si se espabinen estamos perdidos Así que Bueno, pues por aquí nada Victoria Ya no deja hacer más revanchas Y oye, la verdad que estaba bien Oye, tres, tres No está mal, no está mal Ya no va a manchar otra, ¿no? Pero así el chombre ya sería fuera de cámara Pero bueno, tampoco para que no salga el vídeo muy largo Vamos a intentar, pues eso Hacer el vídeo, pues eso Cada menos día, ¿vale? Un día sí, uno no Como mucho Y a ver, pues seguir subiendo de rangos Por mi parte nada más Si os ha gustado Si os ha rentado entretenido Y tal Darle a la manita Compartirlo con los amigos Las amigas Y nada Quiero un saludazo A cuidarse Nos vemos en el próximo vídeo Disculpad un poquito ahí De si tal vez sos más callado Pero que Nos vemos para mí Pues Venga, me sale pelea Chao Adiós Ush Ush Ush